... Tras adherirse al proyecto Pictoteando Huelva... ...impulsado por la Asociación Ánsares... ...el Ayuntamiento de Moguer ha colocado en la puerta del consistorio... ...el primer pictograma para hacer más accesible la ciudad... ...a las personas que sufren trastorno del espectro autista... ...el alcalde Gustavo Cuellar y la concejala de Asuntos Sociales... ...Junto a la Presidenta y la Vicepresidenta de Ánsares... ...Rocío Barranco y Cecilia González... ...han develado el primer pictograma colocado... ...en el soportal del Ayuntamiento... ...al que seguirán en los próximos días... ...otros muchos en distintos edificios y servicios municipales... ...hasta un total de 40 que permitirán... ...a las personas que sufren este trastorno de atención... ...comprender mejor el entorno en el que viven... ...y ganar por tanto en calidad de vida... ...tanto para ellos como para sus familias... ...antes del develado del primer pictograma... ...la concejala Paqui Griñolo... ...agradeció su presencia a todos los asistentes... ...mientras que el primer mandatario local... ...felicitó a las responsables de Ánsares... ...por el trabajo que lleva realizando... ...la asociación desde hace años... ...por eliminar las barreras que la sociedad... ...pone en el camino de las personas afectadas por TEA. Y hoy lo que vamos a mostrar en el pueblo... ...es un idioma distinto y sencillo... ...pero al mismo tiempo importantísimo... ...que es darle un derecho a niños y niñas... ...que hablan o entienden un lenguaje distinto al nuestro... ...hoy no solamente inauguramos... ...un dibujo en la pared, Rocío... ...sino inauguramos la concienciación de la ciudadanía... ...sobre y para y con el autismo. Por su parte Rocío Barranco... ...ha agradecido al Ayuntamiento de Moguer... ...su sensibilidad y su solidaridad con este colectivo. Un pictograma para que más o menos entendáis... ...su forma de comunicarse con la gente que tiene a su alrededor... ...el que un niño con autismo venga por el pueblo de Moguer... ...y vea que puede entender dónde está... ...y lo que va a poder hacer en ese momento... ...es súper importante para nosotros. Tras el develado del pictograma... ...la mayoría de los asistentes... ...han pasado al Salón de Actos del Ayuntamiento... ...donde ha tenido lugar una exposición ilustrada... ...a cargo de las responsables de Ánsares... ...para explicar con detalle a la población moguereña... ...qué es el TEA... ...y cómo podemos colaborar... ...para que las personas que han de convivir... ...con este complicado trastorno... ...puedan mejorar su desarrollo... ...y sus capacidades de relación. Estos pictogramas son dibujos o signos gráficos... ...que expresan un concepto relacionado materialmente... ...con el objeto al que se refieren... ...y resultan un apoyo esencial... ...para que las personas con TEA... ...puedan comprender su entorno... ...mejorando así, tanto sus relaciones sociales... ...como su propia autonomía personal... ...para conseguir esa comprensión... ...el proyecto Pictoteando... ...contempla la colocación en edificios... ...como escuelas, guarderías, hospitales... ...servicios municipales... ...parques, iglesias, monumentos... ...oficinas o comercios... ...de estos pictogramas... ...que proporcionen la información necesaria... ...a las personas con este tipo de trastornos... ...que ven así mejorada de manera notable... ...su capacidad de relación con el medio y con los demás... ...además de su propia autoestima. ¡Suscríbete al canal!